Destina el gobierno federal más de 500 millones de pesos para materia de ambiental en Michoacán, casi 70 millones más que los anunciados en un principio para las 12 acciones comprometidas por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en enero. El gobierno federal, a través de las temas ambientales para Michoacán, está destinando más de 500 millones de pesos. El compromiso de las 12 acciones eran 430 y algo millones, sin embargo, las visitas del secretario, donde ha hecho compromisos ya con el gobierno del estado, han permitido incrementarle el monto. En el marco del primer encuentro regional de UMAS, Centro Occidente, la Coordinadora General de Delegaciones de la Semarnat, Marta García Rivas Palmeros, dijo que una de las prioridades para la federación son los programas del cuidado del bosque y las unidades de manejo ambiental para lo que se destinó en Michoacán 25 de los 174 millones de pesos de total para el país. Las unidades de manejo ambiental son una parte importante, la Semarnat invierte este año 25 millones de pesos aquí en Michoacán, es un monto considerable que se asigna a Michoacán, de estos son 174 los recursos para todo el país. Durante el evento realizado en Morelia con la participación de 14 estados de la región Centro Occidente, se reconoció que el principal reto es el cambio climático, que en gran parte ha sido generado por la depredación del hombre. El reto más importante de la humanidad en el siglo XXI, ese es el reto, el cambio climático. Los impactos de este fenómeno en México son evidentes. Entre 1971 y 2008, la temperatura media anual se incrementó 0.6 grados Celsius en el territorio nacional, mientras que entre la década de los 50 al año 2000, el nivel medio del mar aumentó de 1.8 a 9.3 milímetros en ciertas ciudades costeras de nuestro país. De los 500 millones destinados para el medio ambiente en Michoacán, 50 son canalizados a municipios de la Cruzada contra el Hambre, con la finalidad de generar empleos de beneficio permanente. Para Pasar TV, Sandra Saenz.